8.31 minutos de la mañana, vamos ahora a conectarnos nuevamente con nuestra periodista Valentina Gallego, quien tiene detalles de lo que está pasando en el río Meléndez con la mortandad de peces. Valentina, adelante, ¿qué dicen las autoridades? Caterina, así es, nos trasladamos hasta la calle Quinta con carrera 56, donde está la unidad médica del Dagma. Ellos están realizando aquí una actividad que en minutos le contaremos, pero vamos a hablar precisamente del tema de los peces. ¿Cuáles son las hipótesis y qué resultados arrojaron esas investigaciones que ellos hicieron el día de ayer? Me encuentro con Frankie Castillo. Bienvenido a 90 Minutos y cuéntenos cuál fue el panorama con el que ustedes se encontraron. Mire, gracias a la anuncia ciudadana que tuvimos el día de ayer, pues respondimos muy rápidamente todos los equipos operativos del Dagma, pauna, silvestre, riesgos, el equipo de recurso hídrico y el laboratorio ambiental donde desplazamos al sitio para analizar la situación. Fuimos en compañía también de la CBC e inmediatamente tomamos muestreos, tomamos material biológico, los peces. En este momento nos encontramos en un proceso de análisis de toda la información. También varios de estos estudios hidrológicos que tenemos que realizar en el río, pues los resultados no van a estar ahora, los resultados se van a ver dentro de unos 4 o 5 días que se hagan los procesos normales del laboratorio. Igual inspeccionamos la zona y estamos también adelantando análisis de tejido, análisis especializados con los peces. Lo que estamos procurando es determinar exactamente cuál fue la causa por la que se dio la muerte de los peces. En la inspección que realizamos el día de ayer, pues tenemos de pronto algunas hipótesis y las hipótesis iniciales apuntan a que muy seguramente se dio una baja en la disponibilidad de oxígeno en el río muy puntual, que puede estar asociada muy posiblemente a los asentamientos anormales de la Comuna 18 que vierten material orgánico al río, asociado a una baja de caudal. En este momento los caudales del río están muy bajos y eso puede propiciar una disminución en el oxígeno y suelto. No obstante, esto va a ser obviamente de manera concluyente cuando terminemos los estudios que estamos adelantando. ¿Sabemos qué especies eran los peces y aproximadamente cuánto fue la pérdida? Bien, ayer hicimos una recolección de 15 individuos, pues obviamente son más. En este momento estamos determinando la especie. El día de ayer no fue posible con nuestro equipo de biólogos. No fue posible con nuestro equipo de biólogos determinar con exactitud la especie. Estamos avanzando de pronto en estudios de taxonomía más avanzados. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes implementan para hablar por esa fauna y flora que hay en el río Meléndez? Pues la comunidad afirma que los niveles de contaminación son muy altos. En este momento nosotros desarrollamos monitoreo de diferentes momentos del año, tanto en la entrada del perímetro urbano, durante el transcurso y en la salida. Y los datos que en este momento nosotros podemos evidenciar, que es el índice de calidad del agua, pues nos están mostrando que en realidad los niveles de contaminación sí existen, pero no son tan altos como en los que está la comunidad. Cabe anotar que en este momento con las bajas de caudal es probable que los niveles hayan aumentado. Los niveles de contaminación es una relación de disponibilidad de agua para la disolución del material orgánico. Eso lo vamos a saber esta semana. Pero los rutinarios que realizamos desde la autoridad ambiental, pues podemos afirmar que no son tan altos. Estamos en un nivel de calidad de agua aceptable a la entrada del perímetro urbano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, pues Caterin. Esa es la situación con el tema de los peces muertos el día de ayer. Sin embargo, la unidad médica se encuentra aquí en la calle Quinta por un tema de una ceiba. Precisamente vamos a hablar del tema. Bienvenido a 90 Minutos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, la ceiba más o menos a principios del año, ¿sí? Diciembre, enero, fue por los habitantes de la calle quemada, ¿sí? Más o menos le prendieron candela a las 11 de la noche y nos avisaron a nosotros aproximadamente a las 4 de la mañana. Como fue un fuego, la afectó notablemente. Prácticamente fue toda carbonizada hacia la parte donde emerge entre la raíz y el tallo. Nosotros, cuando nos dimos cuenta, tratamos por todos los medios de recuperar el árbol. Entonces, por medio de endoterapia, o sea, sueros que se le colocan al individuo albóreo, se le empezó a suministrar para que ella respondiera. Compartiera fertilizantes, ayudar a recuperar el tejido y todo, pero ha sido imposible. Se le tomó una tomografía en el mes de marzo, marzo-abril, y la tomografía nos indicó que el árbol como que quería responder. Pero ayer le hicimos otras tomografías al árbol y el árbol no ha respondido, sino que ha ido avanzando. El deterioro del material, de la madera, está completamente senca. Y hemos visto con preocupación anteriormente que se le ha venido cayendo toda la corteza y tiene varios resquebrajamientos en la rama. Por ejemplo, aquí ya vemos en este lado que se han caído una rama y al lado de arriba, allá, esa rama está completamente rajada. El temor de nosotros es que el árbol colase porque es como que a uno le cortaran el pie, ya no puede sostenerse. Y vaya a dar a originar un accidente contra un vehículo, un bus, una persona, de consecuencias que lamentar. Pues Katerin, estas son las imágenes que ustedes están viendo en este momento. El panorama que se vive con esta ceiba, ¿cuántos años aproximadamente tenían y cuál es la importancia de este tipo de especies aquí en la ciudad? El árbol presentaba un registro de 85 años, pero no. Ya con la tomografía que se le ha hecho y los estudios, aproximadamente 200 años. Nos duele en el alma, nos duele en el alma lo que le hicieron a un individuo arbóreo que nos sirve a nosotros para descontaminar, nos da oxígeno. Y esto es lo que está pasando, lo que nos está originando los habitantes de la calle y mucha gente con que negocia con madera, que llega a los sitios a trozar los árboles y acabar con ellos. Muchísimas gracias, pues Katerin, este es el lamentable panorama que se vive en este momento. Árboles, ceibas como estas quemadas, peces muertos, incendios y sequía es lo que está viviendo la ciudad. Las entidades responsables, DACMA y CBC hacen un llamado a la conciencia, hacen un llamado al respeto por el medio ambiente, porque realmente la ciudad está pasando por una situación crítica. A la una de la tarde ampliaremos esta información que va a pasar entonces con la ceiba y cuál puede ser finalmente la hipótesis que se maneja con los peces. Esta es toda la información. Valentina Gallego para el Noticiero 90 Minutos. Valentina, aterrador y lamentable panorama. Gracias por el informe completo de lo que está ocurriendo en materia ambiental en la ciudad, que no es muy alentadora la situación. A la una de la tarde entonces por nuestro canal regional Telepacífico tendremos más detalles y ampliación de estas noticias.